Lo que se pone en discusión y que se va a someter a votación en este momento solamente son adiciones, dos adiciones al artículo 34. La primera de ellas es una facultad de aprobar las reglas de operación del Fondo de Movilidad y la segunda es emitir las tarifas. Ahora bien, con estas facultades desde mi punto de vista no se viola estrictamente autonomía. Por lo demás, yo creo que cualquier ayuntamiento estará en la facultad que tenga para poder iniciar los cuidados de control constitucional que decida. Para eso existe la autonomía municipal, para que puedan acogerse a los medios de control constitucional que establece la propia Carta Magna. Sin embargo, en este momento únicamente estamos hablando de aprobar unas reglas de operación y de emitir las tarifas. Es cuanto.